Y el Partido de Libertad Democrática Renovada negó haber paralizado la agenda legislativa luego de la queja del Ministerio de Economía, de la desventaja en la que se coloca al país al no poder incorporarse al Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Al no aprobarse leyes conexas, Líder culpó a las demás bancadas de no ponerse de acuerdo en el tema. Es terrible que en el Congreso no se haya podido aprobar a la fecha el tema del acuerdo con la Unión Europea, esa ley que usted menciona, y algunos otros pendientes importantes como el acuerdo con Perú y con México.